Pero yo no tengo micrófono, o sea no puedo hablar Ah mira, ahí tiene un cuarto y todo, digamos Uy, ¿esto qué? No, 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 no Ah mira, ahí está con un par de cheches, mira Hola ¿Y cómo hablo? ¿Y cómo me contestan? ¿Qué hice? Y nadie habla gente, a ver Me quita la reunión de los modos, hasta viene gente a hablar acá man ¿Se envió? Ah sí, mirá, hola, salió Busco novia, dice, mirá ese cano man Eh, toca a su personaje Ah mira, Nicole, eh, Nicole ¿Qué dice acá? ¿Qué dice? A ver Busco novia, dice que lo vieron con Busco, ¿qué dice? Busco amigos, dice esta A ver Espera, espera ¿Qué dice? ¿Cómo se llama esta? Atenea ¿Y esta cómo se llama? Mamá No, ¿por qué se llama mamá? Eh Eh ¿Qué dice? Si es que me contesta más Tu emote, tu emote de influencer Ah, le voy a hacer mi emote de influencer Claro, es verdad Ahí está, es verdad, es verdad Con esto ya, el gancho, digamos Es como entrar al boliche y no sé Tener la mejor ropa, no sé Pero no me contesta, boludo ¿Qué onda, boludo? ¿Será que no lee? Por acá porque tiene un J2, ¿no? Nicole No me ignores, por favor Por favor Entra otro ¿Qué pasa? Ah, mira ¿Cómo es tu Instagram? Vamos a ver No tengo No, no, re feibolo Es re feibolo ¿Cómo no va a tener Instagram, hermano? ¿Cómo no tiene Instagram? ¿Quieres jugar? ¿Quieres jugar? ¿Quieres jugar? ¿Cómo que tú sabes que tiene Twitter? ¿No sauce? No, no la facil No la facil Que edad ¿Quieres jugar? ¿Cuántos años tienes? ¿Quién es? ¡No! ¡No! ¡Dale! ¡Y como es el lugar de cama! ¿Y tú? ¡Eh! ¡Esto lo estoy reperdido hermano! ¿Y esto? ¿Y cómo salgo de acá? Ah, con este, ¿eh? Posta, no sabía de eso, man. Cortes para ver películas y todo, man. Estás piola, ¿no? Posta, acá podés conocer gente. El amor de tu vida, digamos. Copa Donato. Ah, la Copa Donato, a ver. A ver, a ver, a ver. Todavía no comienzo, todavía no comienzo. Ah, no, sí, ya comenzó, ya comenzó, ya comenzó. Todavía no empiecen a jugar. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Ponete el Hip Hop. Oh, mirá, chiqueta. Oh, sí se llama, a ver. Uh, tan malajita, boludo. No entra nadie más, boludo. No entra nadie más, boludo. Se tomo el palo Bueno fue, salgo de esta Puro bago que más hay Voy a ver la copa Voy a chupere Ah, ¿Guty por PC? Si ¿Cómo, cómo? Viste que perdió Que nunca pierde ¿Quién nunca pierde? ¿Quién perdió mal? ¿Quién es el que nunca pierde? No, salió uno Ah, banca 8 Me cambió la habilidad ¿Qué es lo de putazo? Ahí estoy ¿Quién es elegant, boludo? Ese entró en el grupo De la De la CSE, de celulares Y empezó a bardear todo, boludo ¿Vos se viste, Noli? Si, otro Ese elegán, boludo Yo veía nomás como se bardeaban No, no vi tiempo No, no vi tiempo que no jugó en ninguno En Norte Pero son de guachines Pero si Se va Se guardeaban entre todos Te gana los panches Tus compañeros ¿Vos no has jugado ahí vos, no, Nacho? No, no, no De una a dos Ese es Domidios Domidios también se bardeaba Lo más relatito ahí de ese grupo Elegal Domidios Que lo acusaban de hacker Él se defendía con otras cosas Entre ellos peleaban, digamos Después el otro era ese Johan Hick Que peleaba con todos también Le decía Justin Bieber Como insulto a Joel O sea, como si fuera un insulto Yo ojalá fuera Justin Bieber ¿Cuándo te dejó Ariana Grande? Le decían aquí Sí, ¿cuándo te dejó Ariana Grande? Le decían Corte ¿Eh? Corte 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 Berretín así de pendejo No sé si es terano Cosas que Nada que ve, digamos Esa La típica, ¿no? La puta de tu mamá Todas esas cosas Bueno, también se bardeaban así A las mamás En su rite Era el reto Ese grupo era nefasto Posta Lo básico El nivel 1 El bronce ¿Vos sabés? Ese lo midió re hacker No entiendo Corte un reinoso Re guachín Dice ¿Qué tiene causa de hacker ese? Sí ¿Te acordás? Fue como el dúo De Wujam Tachinar Sí Que yo te decía No, pero Reconecta en PC Dicen otros también O sea, juega en PC En celular, ¿viste? Sí Y Pune diciendo Que no son tóxicos No, hay muchos Que no Que son tóxicos Ahí por celular Después se hacen los santitos Ahí En directo Los calladitos ¿Qué sé yo? Digo